Hemos aprobado las candidaturas para el Congreso y para el Senado en toda España. Algunos datos significativos. Bueno, decir que la mayoría, por bloques, por características de los que componen las candidaturas, son sanitarios, abogados, docentes, ingenieros, autónomos. La persona más mayor tiene 76 años, es candidata por Guadalajara. La más joven tiene 20 años. El 9% son estudiantes, el 72% son personas que están en activo, el 6% son jubilados, el 13% son parados, 14 mujeres encabezan las candidaturas para el Congreso, 7 mujeres encabezan las candidaturas para el Senado. Hay que tener en cuenta que los cabezas de lista son todos elegidos en un procedimiento de primarias. Por lo tanto, no es que aquí hayamos hecho esfuerzos para incorporar más o menos mujeres, más o menos jóvenes o más o menos hombres, sino que han tenido que ser los propios afiliados los que hayan optado y se hayan presentado a primarias y, por tanto, hayan sido elegidas o elegidos por sus compañeros. Una novedad respecto de las elecciones generales anteriores. Unión Proclusión y Democracia ha decidido presentar un candidato al Senado. La candidatura del Senado, en todas las circunscripciones, habrá un candidato, únicamente un candidato o candidata, con los suplentes naturalmente que establece la ley. Lo hemos hecho así para, en fin, rentabilizar al máximo posible nuestras posibilidades y conseguir, creemos de esta manera, que en alguna circunscripción electoral haya senador elegido en las listas de Unión, Proclusión y Democracia. Realmente sabemos, aparece en todas las encuestas y en todos los estudios, que Unión, Proclusión y Democracia es la segunda opción de la inmensa mayoría de los españoles. Y creemos que el Senado, que es un procedimiento de listas abiertas, se presta mucho a que haya personas que la tercera cruz, o la primera, pero bueno, en todo caso una de ellas, la ponga a Unión, Proclusión y Democracia. Tenemos opciones reales, aunque el número de votos parece a priori inalcanzable, tenemos opciones reales de que Álvaro Pombo, que será candidato al Senado por la circunscripción de Madrid, pueda ser senador a partir del 20 de noviembre. Me quería detener un poco en la candidatura de Madrid, porque hemos hecho algunas modificaciones a la propuesta que nos ha llegado del órgano territorial. La dirección del partido tiene la competencia para aprobar las listas, con las modificaciones que se estimen pertinentes, pero lo normal es que las candidaturas vienen de los órganos regionales, y prácticamente la única lista que hemos tocado ha sido la candidatura de Madrid, y la hemos tocado en la dirección, porque se trataba de incorporar a tres personas no afiliadas, a tres independientes entre los diez primeros puestos de la lista. La primera persona no afiliada que se incorpora entre los diez primeros es la número cuatro, Irene Lozano, como saben ustedes, columnista, periodista, escritora, licenciada en lingüística, diplomada en filosofía, persona conocida en su ámbito y en su trayectoria, y no afiliada al partido que ha aceptado ir en este puesto. La segunda persona que hemos introducido, la segunda candidata, que también es una mujer que hemos introducido entre los diez primeros, es Mercedes Fuertes López, es catedrática de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de León, ha sido letrada de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es una jurista de reconocido prestigio, y en el puesto número diez incorporamos al tercer independiente, que es Jaime de Piniés, que es socio de Piniés Aguilar Asociados, es también un economista, es un consultor muy conocido, es una persona, en fin, conocida del mundo académico, escritor habitual y columnista en distintos medios de comunicación, una persona también que ha trabajado con nosotros en el grupo de administraciones públicas y en el grupo de economía prácticamente desde que fundamos el partido.